Amigos de Foramorosa, me encuentro con la guapísima de María Rosata Gutiérrez Aquí estamos en este evento que bueno, como digo, nos va a gustar a todos porque el día de mañana todos podemos ser nominados para llevarnos un premio para que el nombre de Ecuador esté en vigencia y eso es importante, ¿no? que se dé a conocer Ecuador con sus talentos, que se dé a conocer Ecuador con la calidad de gente que tiene y eso es muy bueno. Seguimos porque le va muy bien con RTS La verdad es que sí, nos vamos súper bien, la verdad es que disfrutamos cada mañana haciendo el programa y la verdad es que a mí me encanta, eso es lo mío ¿Cómo es la química con Gabriela? Muy bien, muy bien, la verdad es que increíble Gabi es una súper buena compañera y la verdad es que hemos hecho un gran, gran equipo ¿No roba pantalla? No, para nada No, para nada, la gente que habla, pero no, nada que ver Pero Rosario, cuéntanos, siempre hay críticas de su bajo peso, ¿verdad? ¿A qué tiene que decir a esos retractores? Que esa es su vida, esta es la mía, estoy feliz, estoy sana Yo me siento bien, me veo bien, es lo mejor que hice para mi salud, para sentirme bien y verme bien Me han dicho calaverica, huesuda, ni sé cuándo, pero cuando voy a las páginas de ellas y veo las fotos y dice, Dios es mi prioridad, Dios es mi vida, entonces Dios no está en su corazón Y uno, tú sabes, que uno habla lo que hay en el corazón, entonces en esas personas no hay cosas buenas porque yo no he preguntado cómo me veo, simplemente yo estoy escribiendo o relatando algo o contando que cumplí un año de operada, nada más Pero yo no he preguntado cómo me ven, ¿no? Pero ya pues hay a ellos Así de que sigan sufriendo Es una crítica constructiva, lo dejo El que no es una crítica constructiva, ya llega a ser grosero, lo borra y lo bloqueo, te fuiste No se hace mala sangre No, para qué, tener gente tóxica, que no me aporte nada Lo importante es tener gente buena, gente que te sigue, gente que te valore, gente que te pueda dar una crítica constructiva que te pueda ayudar, que te pueda solucionar Pero gente que realmente habla porque tiene boca y pone primero la lengua en movimiento o los dedos en movimiento Así es Entonces eso no vale la pena Yo creo que esas personas que a veces dicen cualquier cosa, cualquier persona Y muchas veces hasta más graves a otras personas Porque a mí me dicen, no me gusta tu ropa, estás muy flaca, pareces vieja, que ni sé qué Pero eso es cuestión de gustos, es efímero Perdón, me he dicho, es subjetiva la belleza Porque a lo que a ti te gusta, a mí no me gusta, a lo mejor A lo que a ti sí te gusta, a mí también me gusta, ¿no? Pero realmente yo creo que esas personas que escriben groserías o que ya se pasan de la raya Si nos ven en persona, son capaces de decirnos eso Entonces yo siempre invito a la reflexión Y digo, si tú lo que vas a escribir no lo puedes decir en persona, entonces no lo escribas Exactamente Eso es todo ¿Y ya cuántos años tiene la trayectoria? Se ve que cuando estás de hombre muy joven Claro, pues yo empecé 18 años en lo que tal, en Telesistema en esa época, ahora RTS Y ahora tienes una linda familia Sí, así es, mis mellizos acaban de cumplir 7 años Tengo 14 años de casada Así que todo bien, gracias a Dios, en el tema de la familia ¿Qué le falta por realizar a María Rosario? ¿Qué me falta por realizar? Uy, qué buena pregunta Creo que uno siempre está en constante aprendizaje Y creo que lo que me falta por hacer y que sí quiero hacer es un emprendimiento Poner, sacar algo, poner algo, me gustaría ¿De qué? Eh, sorpresa Pero ya lo he estado estudiando, ya lo he estado trabajando, ya lo he comentado con algunas amigas Así que en eso voy a empezar a trabajar, si Dios lo permite, el próximo año Si Dios lo sabe, me voy a hacer un emprendimiento del público, ¿qué le hubiera gustado ser? ¿Psicóloga? ¿Psicóloga? Y demás Entonces, sí, con eso me gustaría ¿Y usted sí está actualizada, como quien dice, con las redes sociales? Claro, sí, no tengo TikTok, pero sí, sí, totalmente, sí, sí me gusta Bueno, bueno Me parece que hay un contacto muy importante con la gente Bueno, entonces, un saludo para todos sigues de Farándola Suave Invítalo a que lo sea en todas sus redes sociales Ah, me gusta Bueno, un saludo para toda la gente de Farándola Suave Así me gusta, suave tenemos a la Farándola Yo soy la Nena Gutiérrez en Instagram Les mando un beso muy grande Gracias por todo su cariño, gracias por apoyarme siempre Gracias 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 Gracias